El otro para Antonio Álvarez Solís y para todos y todas los que estamos aquí acompañando en esta tarde. Por cierto que Antonio se refiere a Javier Madrazo en cuaderno de la izquierda y le define de la siguiente manera, cosa que luego también de alguna manera tanto Lenda Cari como Laura están presentes en este cuaderno. Dice de Madrazo, lo que me apoya de Javier es la constancia que tiene para mantener sus ideas. Una constancia reflexiva. Me recuerda a Diógenes cuando el padre de Alejandro, el rey Filipo de Macedonia, le dijo a Diógenes, quiero que sepas el aprecio que te tengo y que te necesito en la corte. A ver, dime qué deseas. A lo que Diógenes, que estaba sentado en la calle, le contestó, deseo que te apartes un poco, que me estás quitando el sol. Y la referencia a Laura Mitegui, la habrá encontrado Laura, la encontrará en el BEC. En aquel meeting que Bildu llevó a cabo en plena campaña electoral al Parlamento Vasco, donde eras candidata a Dendakari. Recuerda Antonio lo siguiente, dice, ya dije en el BEC, a la gente de Bildu, yo no seré libre si ustedes no son libres. Y mañana, si me trasladan a Normandía, seguro que seré un independentista de Normandía, o de Escocia, o de Quebec. Yo centro mi vida en Euskadi, porque de acuerdo con mis principios filosóficos, ahora no se puede hablar de la revolución engolando la voz. No, hay que hablar de las revoluciones. Hay que hacer una revolución vasca, una revolución catalana, una revolución gallega. Laura Mitegui, tienes la palabra. Buenas tardes, Antonio. Arratza León, usted ahí, benetan horea da, placerra da, Antonio rekin, Javier, Juanjo, Julio rekin, eta suiki negotea gaur eme. No la he ganado en esango aietz, privilegio da, gaur, eme negotea. Y de ahora en adelante voy a hablar como si no estuvieras. Te aviso. Para que no te pongas rojo. Tú haz como que no estás. Y yo también. No tenía pensado mencionarlo, pero cuando has comentado, Julio, que hacía Antonio una mención sobre mí, ayer leí una entrevista que le hicieron en Berría, y me encantó lo que dijiste. Me encantó lo que dijo, porque refiriéndose a mí dijo que era una señora de seda, y que la seda es un hilo fino que puede aguantar grandes cargas. Me pareció tan bonito que te lo tengo que decir. Bueno, y ahora ya hablo como si no estuviera. Hace mucho tiempo que tenía montones de preguntas para hacerle, muchas, y voy a reproducir algunas de las preguntas que tenía. Y me he encontrado el libro, cuando lo he leído, y me he encontrado con algunas respuestas, pero no con todas. Por lo tanto, voy a reproducir las preguntas y tendremos ocasión de que me las vaya contestando a lo largo de los próximos años. Por ejemplo, yo le quería preguntar, ¿de dónde salen las convicciones? ¿Cuál es el motor que le mueve? Le quería preguntar si la empatía, esa empatía que tanto utiliza, se desgasta de tanto usarla. O al revés, se va fortaleciendo. Le quería decir una frase para que la terminara él. El desánimo se combate con... Vete pensando, ¿eh? Quería preguntarle qué es lo que sueña con hacer todavía. Y quiere preguntarle a ver si vale de algo arrepentirse de algo. Las actitudes hay que alimentarlas. Se van desgastando. O se puede alimentar unas actitudes para fortalecerlas. La alegría, la tenacidad, el optimismo y la perseverancia son un aprendizaje. Ya, ya me contestarás. ¿Quién te ha marcado? Aparte de los padres, de la madre, de la madre, del padre, pero ¿quién te ha marcado realmente en la vida? Y como cuánto de inseguro te puedes sentir cuando piensas que estás seguro de algo. Porque yo intuyo que a veces en esa seguridad que aparentemente tenemos en público hay una gran dosis de inseguridad. ¿Cuál es la definición que mejor te define? Y luego una pregunta un poco extraña. ¿La vida te ha enseñado a? ¿Y la vida te ha enseñado qué? Y parecen iguales, pero son distintas. Hay una pregunta que a mí me interesa mucho porque me la hago a mí misma también. ¿Cuál es esa palabra que te viene con más frecuencia a la cabeza? Luego, luego. Y luego hay una pregunta que me preocupa mucho también y es ¿dónde se sitúa el origen, el manantial, la fuente de la reflexión? ¿De dónde sale la reflexión? Como digo, algunas de las preguntas he encontrado respuestas en el libro porque en el libro se hay una cosa constante que os lo recomiendo, por cierto, se hay una constante es la presencia continua del otro. Y eso da respuesta a muchas de las preguntas que he hecho. Lo que da sentido a la vida es el otro. Por la otra persona. En una sociedad donde la autoredad siempre se utiliza como elemento externo para cohesionar el nosotros. Y sin embargo, en el caso de Antonio es justo al revés. No solo no es un elemento de autodefensa, no es un elemento para cohesionar el grupo, sino que es un elemento de auto-reconocerse, auto-identificarse. Cosa que me parece impresionante. ¿Yo cómo le veo? Ahora es cuando no tienes que escuchar. Le veo como un periodista lúcido con lo que tiene que doler eso. Con lo que tiene que doler. Le veo como un poeta de la cotid... Ayúdame, Javier. Eso. Y le veo... Le veo elegante, pero no hace falta ni que lo diga porque ya le veis vosotros también. Yo creo que tiene un pensamiento femenino. Y lo voy a explicar. Creo que piensa como muchas mujeres pensamos y como algunos hombres piensan. Y piensa no de una manera abstracta, de una manera etérea, como es el pensamiento masculino, que se piensa sobre nada, en el aire, sin... No me entendéis mal. Ahora lo voy a explicar. Sino que piensa con unas coordenadas espaciotemporales, con un anclaje, con un dónde y un cuándo. Y sobre todo con un quién, con quién, para quién. Es decir, piensa como pensamos la mayoría de las mujeres, de algunos hombres. Es un pensaje que pasa por los sentidos. Es un pensamiento... Es un pensamiento sensorial. Un pensamiento táctil, que toca. Yo creo que piensa así. Es totalmente corpóreo. Es tangible. Muy diferente al pensamiento masculino, que es un pensamiento abstracto, etéreo, que se puede construir en el aire, que levita, que no pisa, que no peta, que no toca. En el libro he visto que es pacífico, pero no pacifista. Y esto es una persona que, desde la calaya que tiene de su edad, una persona que a mí, lo que dice, me ha hecho pensar mucho, que una persona diga que es consciente de que la injusticia es violencia, y leo literal, la violencia es la partera de la historia, y que solo de una manera violenta se puede imaginar al poderoso, la verdad es que no deja de ser descorazonador. Y una persona de esa calaya, con esa experiencia, con esa visión de la vida, cuando te dice eso, te hace pensar mucho, la verdad, que resulta duro de digerir. no quiere decir que no esté de acuerdo, sino que realmente es dura la calidad. Como todos los grandes pensadores, yo creo que se ha dado cuenta de que hay que pensar el local para aportar a lo global. y por eso, los nacionalismos vascos y catalán son sus vigas de carga, son las vigas de carga sobre las cuales ha construido su pensamiento, y estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, son las coordenadas espaciotemporales, que comentaba antes. Hace falta un anclaje para pensar, para sentir, porque se piensa, se siente sobre algo, es totalmente corpóreo. Y luego es cuando se genera un pensamiento universal, a partir de lo concreto. Y por encima de todo, es una apologeta de la comunicación, pero en el sentido más profundo que tiene la comunicación. Porque no existe comunicación sino el receptor, y si el receptor a su vez no se convierte en emisor. No cree en una comunicación donde utilizas al otro como una pared que te devuelve un eco. No le interesa el eco de su propia voz. Le interesa realmente escuchar lo que tenga que decir la otra persona. Escuchar la otra voz. Y eso es realmente comunicación. No hay comunicación hasta que no recibamos esa otra voz y esa otra voz se convierta en emisor que a nosotros nos convierta en receptor. Y así se cierra el círculo. Por lo tanto, como digo, es una absoluta apologeta de la comunicación en una época en que muchas personas y muchos organismos y mucha gente utiliza al otro como mero frontón para que le rebote su propia voz porque realmente lo único que quieren es oírse a sí mismos. Yo creo que Antonio jamás estará solo. Jamás. Porque siempre hay un otro, una otra alrededor. Y eso es lo que le da la vida. Y yo para terminar una anécdota y un favor. La anécdota es que durante la campaña me llamaba con mucha frecuencia por teléfono. Me llamaba para preguntarme cómo iba, cómo estaba, cómo me sentía. Recuerdo que un día yo fui a una tienda a comprar ropa porque la campaña durante tantas semanas todos los días en los medios y a veces te tienes que cambiar de ropa dos o tres veces pues me hacía falta ropa. Y cuando estaba en la tienda me llamó por teléfono. Y estuvimos un buen rato hablando. Estuvimos un buen rato. Y la verdad es que no me atrevía a decirle que estaban culeros metida en un vestuario que tenía un montón de señoras al otro lado de la cortina escuchando todo y que cuando salí del vestuario me miraron con una cara que por poco me fulmina. Por lo tanto, Antonio, ahora viene el favor. La próxima vez cuando me llames si te digo espera, estoy ocupada, luego te llamo yo es porque me estoy subiendo los pantalones y no pienses nada raro. Gracias. Gracias. Gracias.